¡Cumbia nena! ¡Los Rodis de Colombia! ¡Eso! Este es un nuevo polvito que yo te quiero entregar Para que alegres tus penas y mates tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré ¡Baila los mami! ¡Con sabor! Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Esto es un nuevo polvito que yo te quiero entregar Para que alegres tus penas y mates tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en su risa transformaré Esta carita me mató Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Los Ronis de Colombia Ya se ven